qué tal amigos saludos y bienvenidos a un vídeo más de la finca de juan y ya como pueden ver están comenzando a nacer los bebés codorniz al día 16 de incubación hace dos días atrás estuve haciendo el vídeo de lockdown para ponerlo en estado de incubadora y ya el día 16 comenzaron a nacer hasta el momento un cotonix y un celadón azul vamos a ver cómo el proceso va así entendiendo que son 18 días promedio en cuanto a lo que es nacimiento se adelantará un poquito muy 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 bien le vamos a darle el resto de noche son aproximadamente 9 30 de la noche hemos para la mañana a ver cómo están al menos estos dos y si ha nacido algún otro entonces para de estar ya hace que ese cogi de la fuerte dentro de la circunstancia pues entonces lo voy a estar poniendo lo que el área donde van a estar por un tiempito antes de ir a la jaulita y esperar qué sucede con nosotros en los próximos días bueno ya son las 5 de la mañana del día 17 de incubación aquí vemos 2 pequeñines aquí y hay otro ahí ha pegado y no se mueve ya entonces claramente que todavía no están completamente secos hay que ponerlos aquí hasta que uno regrese a trabajar para entonces pasarlos al área preparada vamos a darle el resto de de mañana y parte de la tarde para luego ver si hay más resultados ok 5 52 de la tarde del día 17 de incubación aquí está uno de los primeros tres que nacieron de entre la noche de ayer y la mañana de hoy los otros dos están abajo lo mostraré un minuto también vamos a verificar cómo está la incubadora porque estuve viendo que hay otro que aparentemente nació no va mucho así que vamos a mostrar de poner este abajo la jaita nuevamente y aquí están los otros dos vamos a estar viendo la incubadora un momento dado porque hay otro más allí bueno aquí está el último que ha nacido por el momento aparentemente lleva quizás alguna 45 minutos una hora de que nació vamos a ver a darle el resto de noche quizás parte de la mañana del día número 18 que sería el día de mañana de incubación los otros huevos no han mostrado ningún tipo de señal de que vayan a nacer pero como estos están adelantados pues vamos a dar hasta el día 20 a ver cómo cómo se comportan y espero que tengamos resultados de aquí a yo diría tres días más yo lo voy a estar dando una actualización de a ver cómo de cómo se está todo comportando y vamos a ver vamos a ver esta ha sido una experiencia bien bien chévere vamos a ver cómo cuál es el resultado final de la incubación de los pollitos o de este caso de los bebés conis